Aprendo rápido muy bien impresionante mira esto ahhh uy mi amor que pasa no muevas donde tu vio el tobillo ahí ahí no llores ahhh yo me tengo que ir si yo te acompaño ponle un poquito de crema desinflamante y todo se le va a pasar chau Raúl que te mejore chau Carlos gracias por todo qué raro ahí está la camioneta de Carlos regresó a las lomas pero no ha venido a la casa la que tu dices paparita no paparita fue hace rato no sé disculpa un momentito aló buena ah si si como no no se preocupe señor llévelo para el consultorio yo para allá ya nos vemos pasa algo malo no de siempre un niño cambio de clima tengo que ir al consultorio bueno está bien gracias igual Carlos de verdad además me encanta que tu Raúl no tengan problemas y que le estés enseñando a bailar la verdad que es lo máximo no 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 mago no soy voy a hacer lo posible pero mago no soy además me encanta verlos la próxima me avisa pues para tomar un poquito no por dios no yo no sé ni que yo así ahí no disfrute mucho bailar con Raúl yo si yo si que gusto voy a verte gracias chico eres lo máximo nos vemos ya ya chao chao uy le acompaña a su camioneta al amante de su novio como puede ser eso porque es una buena persona si claro además hacen una linda pareja chao chao ay San Juan bendito las cosas que uno tiene que ver hoy en día no lo puedo comprender no lo puedo comprender oye amor creo que metí en problemas a Carlos por porque lo acompañé al carro me despedí y después me di cuenta que Francesca nos estaba mirando y tu crees que Francesca haya pensado mal no no creo estoy segura voy a tener que hablar con ella está bien lo mejor es hablarlo cara a cara Francesca es una persona inteligente centrada no quiero que piense mal de mi no puedo creer todo lo que me has contado charo ay si doña Francesca tenemos que tener mucho cuidado con ella pero esa mujer es un monstruo como Raúl puede estar con alguien así no no sería el primer error que comete bueno te agradezco por todo sé que no somos amigas pero tenemos que estar unidas contra esa arpilla de todas maneras bueno con permiso hola hola nos volvemos a encontrar así parece te vi bailando no fuiste la única parece que te gusta bailar para hombres ajenos yo estaba bailando para mí sabes una cosa yo también sé bailar permiso escuché el timbre ya atendieron sí señora Francesca necesitaba hablar con usted peter déjanos solas está segura mamá segura si necesita algo ya sé que estarás por ahí escuchando todo permiso señorita usted y yo tenemos que hablar bueno es que te gusta matar pollitos no qué y batear perros por la calle no sé de qué me está hablando ya te voy conociendo chiquita sé de muy buena fuente que eres una doble cara arremista mentirosa y falsa perdón señora o sea no sé que le habrán contado pero es completamente falso no sé de qué está hablando falso como tu título universitario sé que lo sacaste en Asangaro para engañar a Raúl se me cae la cara de vergüenza y la Francesca te crió todas estas tonterías que está muy celosa de Viviana como Carlos la conoces hace mucho tiempo bendita sean las casualidades qué rápido apende las maldades y eso no es todo tres hijos y de tres padres diferentes y a todos los dicen adopción señora por favor no puede creer esas calumnias cuando el ruido suena es porque piedras trae a ver a ver usted cree que este cuerpo latino ha parido tres hijos tranquila también sé lo de tus operaciones ahí está pasa algo mi amor sí por culpa de tu ex ahora tengo dos enemigas en las lomas dos cinco operaciones por año puedes creerlo cinco operaciones por año semejante calumnia yo que no tengo nada bueno casi nada operado mi amor no lo aprietes tanto ya me estás escuchando a Raúl sí 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 te escuché que Francesca se creyó todo lo que le dijo Charo pero cómo sabes tú que Charo se lo dijo porque fue ella porque me la crucé saliendo de la casa de Francesca a lo mejor fue a visitar a su hija nada más no fue ella pero Charo no hace esas cosas Charo las hace las hace ahora las hace qué raro no así raro insólito tú estás de lo más tranquilo a mí me difaman y tú te ríes como si fuera una broma no no creo que sea una broma pero tampoco creo que Francesca piense que tú eres una loca que va por la calle pateando pollos y ahorcando sí pero que tengo tres hijos ah que los viene de opción mírame de dónde puedo haber parido yo tres hijos bueno Charo dio a luz tres veces acabas de mencionar a Charo sí porque porque ella dio a luz tres veces y se ve igual que tú no menciones a tu ex sí mi amor sí mi amor véndalo tú solo mi amor sí bien nada sí lo que no 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 no